Nos encontramos en el Estadio Sonmox en Mallorca para disfrutar del encuentro entre Mallorca y Villarreal correspondiente a la jornada 13 de la Liga Española. Les traeremos todos los detalles por nuestras redes sociales y nuestra página web tonicitadino.com El encuentro comenzará en unas dos horas. Está previsto que durante todo el día llueva. Hay 10 grados de temperatura y se espera, por supuesto, tormenta. Así que será un juego en el que muy probablemente no dejará de llover. En breve, más detalles.